Gritos de protesta Mil lágrimas tenía suspendidas en alguna parte de mi cuerpo Y hoy han brotado una a una para formar un río de sentimientos No sé cómo pudo olvidar el daño que a mi pueblo le han hecho Las heridas que han abierto sangran todo un río de silencio Pero ya estoy despertando Y veo el dolor que desgarra mi pueblo Que lastima el corazón de mi Colombia Pero sé que unidos venceremos Yo levanto mi grito de protesta Yo acuso a los fraticidas violentos A los que matan la historia de Colombia A los que destruyen mi país sin miramientos Yo los quiero fuera de mi patria Lejos de la gente que quiero Pero antes que devuelvan A los que les han quebrado las alas para alzar el vuelo Déjenlos libres Porque ellos libres nacieron Y nadie tiene derecho De arrebatar de Colombia nuestros sueños Grano de arena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!